Los excedentes de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, las agrícolas y aquellas relacionadas con procesos productivos tendrán una reducción entre el 10 y el 12% durante los próximos 12 meses debido a la disminución en la capacidad de ahorro de los asociados, esto por cuenta del aumento en el costo de vida, el incremento de los precios de los insumos y las inversiones hechas en fondos internacionales, además todo esto derivado de la cotización del dólar. Pues yo creo que en general toda la economía se está viendo afectada por los máximos históricos de revaluación del dólar y depreciación del peso que se viene adelantando, el sector cooperativo viene sufriendo consecuencias graves, delicadas, yo diría que en un 10% de sus resultados, un 10, un 12% de los resultados, necesitamos definitivamente buscar las medidas que ayuden a frenar ese incremento exagerado del dólar, esa correlación de tasa cambiaria, porque no todas las cooperativas van a tener la capacidad y las organizaciones empresariales en general van a tener la capacidad suficiente para afrontar lo que significa esta situación con una moneda que de una u otra manera rige los destinos en materia internacional y nacional. Nosotros en el sector cooperativo pues nos estamos viendo afectados en ese cambio, en esa tasa de cambio desde el punto de vista de los ingresos que tienen nuestros ahorradores, el alza en la canasta familiar, la imposibilidad o la dificultad que tienen nuestras cooperativas que se dedican a procesos productivos en todo lo que tengan que ver con temas de importación, porque obviamente los insumos se han subido de manera significativa y eso genera para todos un proceso de costo que va a ser muy difícil poder enfrentar y que se tendrán que mitigar con algunas medidas fundamentales como el ahorro en los gastos, medidas de austeridad fundamentales y radicales. El sector espera que el gobierno adopte medidas ante el panorama complejo que hoy está generando la cotización de la moneda.